Tengo que reconocer Me sorprendió el amor Como a una flor le sorprende la luz del alma Ahora solo quiero amarla Y arrancarme hasta el alma para regalársela La amo en cada suspiro En cada latido como la siento En cada movimiento de la vida Con que vivo La amo en cada encuentro Y en cada despedida Ella siempre va conmigo Como la brisa Que va con el viento La amo como nunca A nadie amé Yo la amaré Hasta en contra de la corriente Bajo el sol Ardiante Y hasta enfrente de la terrible tormenta Ella alimenta mis sueños desmedidos Por ella vivo Por ella me levanto cada mañana Ella sana las heridas que me hicieron Ella da fuerza a mi vida Por eso yo la quiero Por ella te espero Y por ella muero Si algún día No la tuviera El poder De tu amor Que me eleva a lo profundo Como un globo hasta el cielo El poder De tu amor Me sumerge al infinito Y me corta la respiración Yo te juro No te juro No miento Que tu amor Tiene ese poder Poema Me sorprendió el amor Autor Gustavo Lazova De Cuba En Tenerife Voz Flor de Lys Argentina 15 de enero Del 2016 San Luis Argentina Arr… Un Et Son Son